El fallecimiento en Madrid del popular director cinematográfico Juan de Orduña constituyó una sentida manifestación de duelo. Orduña comenzó su trayectoria artística como actor allá en la época del cine mudo. El rey que rabió, Boy y la revoltosa, a la cual pertenecen estos fotogramas, se cuentan entre sus interpretaciones más populares. Luego, llegado el tiempo del sonoro, tras unos ensayos en el documental, se dedicó a la dirección de largometrajes. Dos vertientes dominaron su filmología. De una parte, las recreaciones históricas, un poco al estilo del film d'art francés. Un drama nuevo, La Leona de Castilla y, sobre todas, Locura de Amor, fueron ejemplos significativos. De otra parte, Orduña cultivó también un tipo de cine popular. Se denata española, La Lola se va a los puertos, etc. De honda eficacia comercial. Algunos de los éxitos que consiguió Juan de Orduña durante su larga carrera direccional fueron rotundos y con ellos llegaron los galardones. Pero su mayor éxito fue el último cuplé. De su mano, Sara Montiel logró resonancia mundial. Ya al final de su carrera, Juan de Orduña dirigió, con buen acierto, una serie de zarzuelas para televisión española. He aquí unos planos de El Casedío. El sepelio estuvo presidido por los directores generales de cinematografía, Don Rogelio Díez Alonso, y de radio y televisión española, Don Juan José Rosón. Numerosos artistas y técnicos de la cinematografía española, del teatro y de la televisión, se asociaron al triste momento. Descansa en paz, Juan de Orduña, hombre caballeroso y entusiasta de su profesión. Gracias, Juan de Orduña.